Mi querida comunidad y familia sean bienvenidos y no están bajando de hipócrita y de embaucador al gobierno del cambio por las últimas imágenes donde se presentó en la casa de Nariño allí teniendo supuestamente un almuerzo con habitantes entre comillas de calle porque no podemos saber si es real y cuánto entonces le costó esto a los colombianos. Sin embargo esto es lo que causó indignación histórica y es que el embaucador mayor que nos ha dicho de que el azúcar es malo y que las gaseosas son malas en el país por lo cual le subieron los impuestos pues nos demuestra que no hay evento público donde él salga donde esas gaseositas que son tan malas pues sean distribuidas a todo su nefasto gobierno por lo cual lo llaman el embaucador y estafador de Colombia. Y me dio por ponerme a consultar que dice la Real Academia de la Lengua con respecto a que es un embaucador o que es una ubacada dice es un engaño que se hace valiéndose de la inexperiencia o candidez de alguien en este caso de los que son votantes. O que es embaucar engañar prevaleciéndose de la ingenuidad del engañado se acentúa como causar es decir que lamentablemente en Colombia hay un montón de incautos e ingenuos que se dejaron estafar por el gobierno del nefasto cambio. Y ante esto pues tenemos imágenes de lo que le están recordando hoy al presidente maletero colombiano porque aquí no termina la cosa sino que él anteriormente decía esto antes de ser presidente vamos a ver en este momento en pantalla y esto es lo que demuestra que si es un embaucador antes decía Gustavo Petro sabían ustedes que el azúcar es una droga mucho más dañina que la marina y también que la coca tenemos 250 mil hectáreas sembradas para producir una de las peores drogas de la historia de la humanidad la cual es el azúcar. Y esto porque anteriormente María Fernanda Cabal pues le decía que los magistrados de la Corte Constitucional ignoran el riesgo que se representa para nuestros niños estar expuestos a consumidores de alcohol y drogas. Los espacios públicos deben ser escenarios destinados a promover la recreación, la cultura y el deporte pues al parecer el gobierno del cambio le respondió en su momento con hipocresía a María Fernanda Cabal de que el azúcar es una droga mucho más peligrosa. Sin embargo aquí vemos cómo entonces se están metiendo un cóctel de droga los del nefasto gobierno del cambio y ahí sí no dice nadie nada. Son drogas al azúcar entonces el droguito presidente del azúcar colombiano. Pero aquí no termina la cosa porque el repudio fue representado por todos los colombianos a través del señor J.P. Hernández quien le dijo al señor Gustavo Petro lo siguiente. Petro hipócrita mentiroso y embaucador le clavó impuestos a bebidas y alimentos que para cuidar la salud de la gente y el mismo se jarta a la gaseosa que cataloga como perjudicial. Esta navidad los alimentos con el 10% más caros en 8 días será el 15% de más y el año que viene el 20% y eso está catalogado en cifras oficiales para que ustedes entiendan de por qué habla acerca de los supuestos incrementos que se le están realizando a el azúcar. Mis queridos amigos en alimentos procesados y vamos a verlos en pantalla por aquí nos demuestra según una tabla de precios de alimentos con el impuesto saludable que en el 2023 se le subió a esos alimentos el 10% a ítems como el helado de 600 mililitros por 29 mil 900 pesos a galletas con crema a paquetes de papas. Pues ahí tiene usted el precio salchichas por 6 unidades medida energizante que estaba en 8 mil 700 y en el próximo año 2024 subirá para que todos ustedes tengan en cuenta gracias al beneficio del cambio y a su bolsillo. Gracias a esto subirá un 15% en cada uno de los alimentos por lo cual estarán pagando próximamente los que quieran comer helado en el país que lo consideren de por lo que es para los ricos no los ricos son los que comen helado pasará de 20 mil 900 pesos a 30 mil 946 pesos. Pero para hacerlo más resumido pasemos a la bebida energizante que pasará de 8 mil 700 a 9 mil pesos y en el 2025 con aumento del 20% a 9 mil 396. Y si usted quiere comer helado porque usted es rico entonces en el 2023 pagaba 29 mil 900 en un helado de 600 mililitros y ya comerás helado a 32 mil 292 en el año 2025. La estafa del cambio por eso tiene una representación como el presidente más desaprobado de la historia de Colombia no solamente de Colombia sino de Latinoamérica el señor presidente Petro porque al parecer nos vendió algo que iba a ser muy malo. No que porque es poco saludable sin embargo el hombre está empecinado en que la canasta familiar sea afectada porque hay alimentos que supuestamente son excesivos en sodio en gracias y en azúcares por lo cual entonces la droga esta es muy mala el azúcar vuelve droga a los colombianos. Y sabía usted que el azúcar es una si mucho más dañina que la mari o la coca pues entonces por eso el gobierno del cambio está totalmente enviciado están en las drogas con el azúcar que le están metiendo a todos los que van a los eventos con las gaseosas y el azúcar que tiene excesivamente este producto. Mis queridos amigos superviales decía anteriormente el primero de noviembre del 2023 el señor Petro esto no es para recoger dinero suyo esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano. Oh sorpresa ver tragando entonces al presidente de Colombia porque al parecer no les importa que sea poco saludable este impuesto al azúcar y que finalmente están cobrando un impuesto que supuestamente dicen ellos es para llevárselo a las arcas de la salud. Salud que luego ellos van a desangrar a través de esa reforma que les permite desangrar al estado gracias a que tienen el 85% de los recursos de la salud sin que sean auditados mi querida comunidad y familia. Pero aquí no termina el repudio contra el gobierno del cambio mi querida familia porque resulta que durante la navidad nos dimos cuenta de que las masac en Colombia y también un alcalde lamentablemente cayó en las garras de los amiguis gestores de paz de el gobierno actual que está sentado con ellos haciendo supuestamente mesas de diálogo. Y pues resulta que aquí le están sacando los trapitos al sol a Gustavo Petro recordándole como anteriormente repudiaban que los estuvieran supuestamente hace si en el país colombiano que los estuvieran matan. Sí pero ahora ya no dicen nada y por ejemplo Jaime Arizabaleta le dijo vas a planear un cacerolazo como lo hacías antes por cada masá que estaba ocurriendo en el país. Estamos ante la número 93 amigos durante el fin de semana que repudiablemente ya ningún petriste ni actor petriste ni artista petriste ha salido a tuitear y a exponer que tienen indignación porque estén acabando con los colombianos. Le preguntan entonces usted presidente es un inepto, un oportunista y una vergüenza, una maldición para Colombia y le recuerdan entonces esto al gobierno del cambio. Lo decía anteriormente Petro, la manera de detener la matan es con la redacción ciudadana, con la redacción ciudadana. Si nos quedamos callados y quietos las masá aumentarán. Si la sociedad actúa sabrán que la mujer ya no provoca el miedo. Vamos hoy al cacerolazo a las 7 de la noche en todo Colombia. En ese momento anteriormente cuando no era presidente y tenía hambre de detener las arcas del estado pues repudiaba cualquier acto. También le recuerdan esto, decía el presidente valetero. Le pregunta a Colombia, 9 de abril del 2022, si quieren continuar con este sendero de masás o cambiamos por la vida, les propongo el cambio hacia la paz. ¿Cuál paz? ¿Ustedes creen que hay paz en el país? Pues miren acá, 2016 comienza a veces 3, las que habían 7, masás 16 en el 2018, 16 en el 2019, 52 en el 2020, 72, 2021, 25, 2022. En ese tiempo repudiaba, ahora ya no repudian nada. Le recuerdan también a Aida Abella, también una alfil del cambio. El gobierno de Iván Duque colecciona solo masás y cará, esa es su política de paz. En ese momento lo decía, ahora no dice nada. Alexandra Maya, ahora representante o senador de la república. Para nosotros los candidatos alternativos el tema del narco es trascendental porque con este tema el actual gobierno quiere mantener el estatuto cubo y quiere tapar los 62 masás que se han presentado en 10 meses en Colombia. Hoy Alexandra Maya no dice nada con ese tema. Wilson Arias también, un enemigo de la fuerza pública. Paren las masás, vencerá la vida. Festival del Mural en Cali, calle 25, la dirección Gracias Jóvenes de Cali, pues ayudaron a subir a este señor al poder y ya no repudia que estén acabando con los colombianos los amiguis del cambio. Ariel Ávila, regresaron las masás a Colombia, decía el 30 de julio del 2020. En últimos los días han ocurrido 4 masás en el país. Se conocen videos de descuarteza y fusilas. O menos con Sevilla, ¿qué pasa en Colombia? Preguntaba él en ese momento. Ya no dice nada. Ariel Ávila, el senador también nefasto de Colombia. Mara José, la nefasta alfil del cambio. 10 masás en un mes. 6 la última semana, 3 de ayer a hoy. Esto decía el 28 de agosto del 2020. 48 personas a CECI, 166 líderes en 2020. Ahora no dicen nada. Y también Intesprilla, nos están matando. Los congresistas tendrán que decidir si están con el pueblo o con las masás. El ministro de Defensa debe salir. Congresista que no apoya la moción de censura. Congresista que merece la propia popular. Fuerza. Ahorita le piden la cabeza al ministro de Defensa y ahora sí no dicen nada. Es más, defienden al ministro miserable e invisible de Colombia, Iván Velásquez, para que permanezca en el poder. Bueno, también decía Marta Peralta Epiello, alta alfil del cambio. La gran cantidad de cosas que no fueron posibles, ahora mis queridos amigos, no dicen nada. Susana Muhammad, que las masás no se normalicen en Colombia. Como una noticia que se repite y se olvida. Unámonos todos. Ahora que se normalizó la Colombia potencia mundial de la vida y que embaucaron a los colombianos con el arte de engañar, prevaleciéndose de la ingenuidad del engañado. Ahora, mis queridos amigos, nos demuestran que el gobierno del cambio es una hipocresía. Una falsa hipocresía con la cual le vendieron un montón de humo a todos nosotros los ciudadanos de Colombia. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? Nos gustaría, por supuesto, leerlos en la zona de comentarios. ¿Cree que el presidente Gustavo Petro es una hipócrita? Lo leemos en la zona de comentarios. Hasta pronto, mis queridos Super Virales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!